Rampero latinoamericano, harriero mostrando la verdad, predico en alto unión y libertad La cosecha es abundante en esa esfera, mas nadie espera En esta selva los latinos se rebelan Tu decides si te unes a batallar con los comunes No formas parte de una nueva sociedad Seres urbanos, artesanos, mentores por los antes amparados Eso es verdad, hincarios, artistas de mi tierra Guerreros de la oscuridad, caciques de luz y hermandad Justicia y libertad lo que proclamo en medio de montañas Mares, lagos, juegos de volcanes saliendo disparados La sociedad se enferma y se aglomera Sales a la calle y solo encuentras huelgas Si la miseria en sus bolsillos por sí misma se descuelga Si estoy loco yo que culpa tengo Sé de donde voy, sé de donde vengo Como si estoy loco yo que culpa tengo Sé de donde voy, sé de donde vengo Conquistadores del mundo Somos conquistadores del mundo Somos conquistadores del mundo Conquistadores del mundo Somos conquistadores del mundo Conquistadores del mundo Somos conquistadores Conquistadores del mundo Conquistadores del mundo Somos conquistadores del mundo Conquistadores del mundo Somos conquistadores del mundo Conquistadores del mundo Somos conquistadores